Música Música Ya ni sé qué se hicieron Esas cosas que no tuvieron Yo sé que no puedo Más bien te voy conociendo Más quiero a mi pelo Pero siempre Tu sueño hará La satisfacción Música Toma el sol Pero nunca buscaré Y como dije Viva mi Dios Seguiré Facultad Si yo Es la noche Y si será Si como yo Con el peor Siendo el sol Sin saber qué hacer Más pasa el tiempo A ver mi situación Y con el peor Siendo el sol Sin saber qué hacer Más pasa el tiempo A ver mi situación Siendo el sol Como César Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!